Mi mayor satisfacción como artista es el poder haber sacado de mi interior todas esas ideas y ponerlas en canvas, en una tela, y verlas y apreciarlas y tratar de mejorarme cada día más. A veces estoy mucho tiempo sin ver un cuadro y lo pongo y lo miro, lo encuentro cosas que yo podría arreglarle. Mi ideal cuando empecé con el arte era poner en acción aquellas ideas que yo tenía cuando niña, de la figuración, de hacer dibujos, de llevar los dibujos al papel. Yo entré, hice un bachillerato en Humanidades porque junto con el arte me gustaba la música, me gustaban los idiomas, me gustaba la filosofía y la historia. Todas esas cosas en donde la matemática no estaba incluida. La atmósfera de mi isla, de Puerto Rico, esa atmósfera caribeña ha influido mucho en las obras de arte que he podido lograr. Uno de los críticos de arte en una de las exposiciones dijo que le gustaba mi obra, lo que le gustaba era el juego de colores, el movimiento, lo nítico, y entre otras cosas. Alguien me dijo que lo veía como una cosa, un motivo ascendente. Y pues yo me considero una persona bastante espiritual y creo que eso es parte de, se refleja en mi obra. He participado en cuatro exhibiciones sola, como una artista única, en diferentes lugares, en Puerto Rico, en el Átrio, en el City Bank. También en muchas colectivas, he sido miembro del Club de Fotos y Artes Plásticas y también de APRA, que es la artista pintora puertorriqueña. Para sacar lo que uno tiene adentro, uno tiene que quitarse los desaperos, las cosas que te apegan, que tú tienes, que bueno, que te hacen tener mucho ego. Es apegarte, entregarte, es la entrega, es una entrega. Yo creo que el arte es más bien una entrega que otra cosa.